El regidor electo del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Montes, señaló que él desde su posición dentro del ayuntamiento tendrá un análisis crítico de cada tema que se ha tratado en Cabildo. Esto después de comentarios que se realizan sobre que sus antecesores de la fracción del PRI en el gobierno de Ismael Pérez Ordaz no han representado una verdadera oposición. Ah, nosotros actuaremos en forma responsable. Yo creo que el pensar diferente es igual de válido que pensar igual. Yo creo que enriquece más ser una oposición crítica y expresar nuestros puntos de vista. Ya se ha demostrado que no siempre el pensar todo lo mismo hace que avance Celaya. Yo creo que en la diversidad está el crecimiento. Además, el también dirigente municipal del PRI criticó la ausencia del gobernador Miguel Márquez Márquez en el tercer informe de gobierno del presidente municipal. Yo creo que a los panistas no les ha de haber gustado. Yo creo que lo tuvimos mucho tiempo en campaña. A lo mejor ya se cansó de Celaya porque en la campaña aquí estaba todos los días sin parar. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vía Noticias, Mayra Mondragón.